¡Juro! ¡Hipa de puta! ¿Quién diría que me volvería invisible? ¿Verdad? Buenas noches. ¡Hala! Una liga menos. Ya no tan x. Todos contentos ahora. Exactamente. A ver, ya nos hemos cargado. Esta liga entera, esta liga entera, esta liga entera, esta liga entera y esto es de Odisea. El fantasma es una mujer. El fantasma quiere la libertad. El fantasma planea ser el heraldo de la nueva era. El fantasma usa la fe en los dioses para manipular a la gente. El fantasma controla la política ateniense. ¡Chan, chan, chan! Bonita letra de canción, la verdad que sí, eh. Los ojos de Cosmos. ¡Uh! ¡Uh! 40% de daño por atacar por detrás. Eh... Se amplía si le atacamos por detrás con la... con la racha. Porque... Eso ya sería un porcentaje bastante tocho, eh. ¡Ah, que tiene su animalito! Por... Racha asesina, dinonita. ¡No puedo creer que me pagues por esto! Porque no han atacado dos veces. Aún... Tu puta madre, lobo. ¡Vamos! 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 Eh, con la racha asesina A ver Lo de de noche Me lo habéis dicho Varios Pero no sé Por qué En plan, ¿hay alguna explicación De por qué de noche Hace más daño? Vale, pues Tiene, eh, no Creo que eso es de DLC Ah, no A lo mejor es esto Ah, de noche aumenta el daño Fuera de combate Y el daño de asesinato Vale, es este Es este Vale, vale Sí, 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 sí Tío, pues Nunca le he hecho mucho caso Porque No sé qué porcentaje es Pero nunca me he dado cuenta Y tenemos eso Desde el principio Prácticamente Vale, pues Ya está, ¿no? En plan, aquí ya hemos hecho Todo lo que Vale, gente Ahora De vosotros depende Tiramos Al oeste O tiramos A las islas Donde se pueda filosofiar En todos los sitios Se podrá filosofiar Siempre y cuando Encontremos a la gente Adecuada Islas Pues vamos a las islas ¿Qué pasa? Lo gracioso va a ser Cuando nos empezamos a Cuando nos empecemos a hacer las secundarias No, pero no se supone que has hecho secundarias No, no he hecho secundarias Las secundarias son estas Va muy lento, negazo Es que estamos en una ciudad Exacto Está siendo más cívico que muchas gente Ahora puede ir acelerando Poco a poco, ahora que estamos saliendo Cuando vea la señal de 120 Exacto Empecé Odyssey en diciembre del año pasado Cuando estuvo gratis por 5 días en Playstation 4 O 5 Exacto En Playstation en general Yo, mi historia con el Odyssey es la siguiente Tenía toda la saga ¿Vale? Esto es antes de que saliese Valhalla Me pasé el 1 Me pasé el 1 El 2 El Brotherhood El... El... Joder El... O se llama el otro El... Revelation El 3 El 4 El 4 El Unity El Syndicate El Origins Y entonces Antes de que saliese El Valhalla Me pillé el Odyssey Me pasé el Odyssey Y... Luego... Eh... Nos pasamos Valhalla Después de eso En 2000... Eh... En 2021 Nos hicimos por primera vez El 100% Del Odyssey Por favor que abandonen ya ese juego Ya Ahora mismo Lo está diciendo por un meme Y es que Uno de los vídeos Que más se ha visto En mi canal de Youtube Es Uno que se llama Presentación PS5 Español GTA V En PS5 Que es un título De lo más Redundante Pero El SEO Ayudó Por tener Presentación PS5 Español Y GTA V En PS5 Con lo cual Si buscabas Presentación PS5 Español Te salía mi vídeo Si buscabas Presentación del GTA V En PS5 Te salía mi vídeo Si buscabas GTA V En PS5 Salía mi vídeo El canal de YouTube Se basa totalmente En el contenido que tengo aquí en Twitch O sea Totalmente Pero antes Si que hacía reacciones Y hacía cositas Hace años Colgué una misión en el tablón del barco Esta vez tengo un buen presentimiento Hola otra vez Tienes un mensaje nuevo en el tablón Vino de la isla de Delos Hoy en Pobre Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Un mensaje ver bes broth Que por cierto Ese Nos acaban de dar El de Delos Aquí está Con este Ya podríamos matar A este Es verdad, también tenemos un tiki-toco Llevado por la preyodura De la Clipper Se la quiere Bueno, sí, también está el tiki-toc El tiki-toc Está bien Se acepta Lo hice como con desdén Bueno, a ver Si no queda otra Mira A mí lo dicen motivado No sé por qué, pero me lo he imaginado así ¿Cuál es tu recomendación de combinación de lugartenientes? Totalmente depende de cómo De cómo gestiones tú el tema del barco Yo, por ejemplo Por el meme Por el chiste solo tengo mujeres ¿Vale? Pero lo más conveniente Sería pillar A gente Es decir, ya que tengo para aquí De vestida Potencia Ignea Ese tipo de cosas ¿Vale? Por ejemplo ¿Qué pondría yo? Aquí pondría al estudiante Y ahí te es ¿Vale? Porque con estos dos Aumentarías muchísimo el daño Y uno de los ataques que más usas Es justamente ese El de El de la embestida Ahora ¿Qué estrategia estoy utilizando yo aquí? Aguantar Y hacer mucho daño Igneo Si te fijas En la javelina El daño Igneo Es Mucho Casi no tienes legendarios A ver Te recuerdo Que estamos al principio De la campaña Te recuerdo Que Que tenga todo el mapa No quiere decir Que no estemos En el principio De la campaña Los mercenarios Son reclutables Prefiero matarlo Sinceramente Además ¿Para qué? Esto Supongo que Que entramos Tenemos un compañero Que se llama Kira Que no sé si estará en el directo ahora Que Que es muy así Es muy de 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 Game Plus Sin mirar Las cosas legendarias Y Y Y hacer ese tipo de cosas A quien lo disfrute A topísimo con vosotros Topísimo A mí me da pereza Me gusta más matarlos Eso es como Sí Porque A ver De todos los que he matado Por ejemplo ¿Vale? El que está en el rango 1 Antes de tal Dan más chicas Exacto Esa es la actitud Sí 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 ¿Sabes lo que me hablas? Eh De hecho Tengo la habilidad De Tengo la habilidad Sí No Esperate ¿Cómo se cambia en PC? ¿Alguien se acuerda Cómo se cambia en PC Las flechas? Es con Aco ¿Qué? Ahora no tengo ¿Qué flechas puedo utilizar? Esperate ¿Estas cuáles son? Ah Estas son las mortales Pues no tengo la habilidad Ni siquiera Ah Pues no No tengo la habilidad Ni siquiera Es esta Claro Con esto Puedes crear Paralizantes Pero Ya te digo Al final Al final El estilo El estilo de juego Que estamos pillando Si El barco No está igual No pero Puedes mandar Al Sí 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 También O te quitas El arma Simplemente Y teniendo Y teniendo el suficiente Daño De asesinato Como tengo yo Eh Le das una paliza Pero Pero al final Es ese Que es por lo que he preguntado En plan Eh ¿Cuál es el estilo de juego? Mi estilo de juego No depende del barco De hecho El barco Para mi Es un mero trámite En el cual Lo he hecho Un tanque Para pasar Corriendo De una punta A la otra Y no morir En el proceso Sí Pero es eso Al final Todo depende De como juegue uno Ahí Podríamos Presionar Eso Bajar Podremos Vamos Comeros Nos podemos Tomaremos Tierra Aquí Que bonita es la amistad, me cago en Dios, si es que mira como ese perdón Ah, las islas de Delos, dos caras de una misma moneda Delos, lugar sagrado en el que nacieron Apolo y Artemisa Y Nikonos, donde se hace todo lo que está prohibido en Delos Léeme la nota otra vez Mistios portadora del águila, tú Podarques, el cruel líder de las islas de Delos Nos arrebata el dinero de nuestras bolsas y la comida de nuestras bocas Para Siti... Sati... Satisfacer ¡Eso! Satisfacer sus ansias de poder Podarques es de ellos, Barnabás De los que persiguen a mi familia Sigue leyendo Somos un pequeño pero aguerrido grupo de rebeldes Que pagarían generosamente si nos ayudas a derrocar al opresor Rezo para que los vientos te acerquen a nuestra orilla, mis tíos Nuestro pueblo se muere Está firmado Kira ¡Coña, mi mejor amiga! ¡Vamos! Llegamos a tiempo para ayudar Se llama en Twitter Mira, ahora mismo está un poco lejos Debajo de la ciudad Podarques parece un hombre cruel Peor aún Me contaron que una vez que una familia se retrasó en hacer sus ofrendas para los dioses Podarques mandó a sus hombres a la granja y sacaron a los niños de sus camas Cuando su mater y pater despertaron Descubrieron que los animales ya estaban alimentándose con los cadáveres de sus hijos Cuanto antes envíe ese monstruo al Hades, mejor El propio Hades temblaría en su presencia Parece un lugar... agradable La historia de esta isla es gigantesca, amiga No tenemos tiempo, Barnabas Lo que digo es que en Nicó nos cuentan historias de gigantes Se dice que Apolo tenía buenas relaciones con los hiperbóreos del norte Y que un día enviaron a dos doncellas y cinco de sus hombres a Delos Con ofrendas para el hijo de Zeus Jamás los volvieron a ver ¿Y Mykonos? La propia isla surgió de los cadáveres de los gigantes Que mató el legendario Heracles Me distraje ¿Me recuerdas lo que decía la nota? Mistios, portadora de la vida Resume un poco, por favor Podar que es líder cruel, ansias de poder Pagarían generosamente Rebelión, se muere el pueblo Ahora sí Es hora de conocer a esa quidad Tendré el barco listo por si acaso necesitamos Zarpar con urgencia Eso era Cefalonia Y podría decirse que fue por tu culpa Jajajaja Kairé, Cassandra Kairé, Barnabas Pues vamos con Kira Vale De todos modos, no sé si va a dar tiempo a terminar esta misión Antes de que nos vayamos Ya sé dónde está Eso significa... Eso significa... Perra Eres maja, pero... Un poco criada como... Como una niña pequeña La pobreta Oh, hola Has fallado Has venido a espiar... Ateniense? O quizás... Eres la propia Atenea Vestida con harapos Claro Soy una diosa ¿Te parece sensato lanzar cuchillos primero y preguntar después? O dar que sí sus hombres Nos han perseguido y matado sin piedad Tiene espías por doquier No descansará Hasta ver muertos a sus adversarios Somos lo único que queda de la resistencia Es la primera noche que no estamos luchando por nuestras vidas Y la última probablemente Y de pronto... Apareces Por eso estoy aquí Este símbolo es tuyo, ¿verdad? ¿Eres la Mistis con el águila de Zeus? Disculpame Son tiempos difíciles para cualquiera en guerra con el Imperio Ateniense y la Liga de Delos Soy Kira Creía que Delos era el corazón de la Liga con su nombre El orgullo de Atenas Lo éramos Hasta que los Atenienses se llevaron el tesoro de Delos ¿Por qué? Para construir una estatua de Atenea y hacer mofa de Apolo El pueblo suplicaba a Apodarkes que no confiase el tesoro a Atenas Pero su sed de poder le llevó a hacer oídos sordos a su pueblo Si la situación es tan mala, ¿por qué no abandonáis la Liga de Delos? Apodarkes encarga a los soldados Atenienses la colecta de dinero En cuanto se interrumpa, la flota Atenienses reducirá a cenizas a nuestras islas En la nota mencionas a Apodarkes Voy a encontrarlo Su casa está en la costa, al norte de la ciudad de Mykonos Pero tiene mucha vigilancia Y nunca hemos logrado acercarnos lo suficiente sin sufrir bajas muy importantes Por eso te he llamado He venido para encargarme de un hombre No para ir a la guerra Por eso hice saber de nuestra rebelión a Esparta Además de la poderosa Cassandra Apodarkes descubrió el otro campamento y nos atacó con soldados Atenienses ¡Malaca! Tus rebeldes y tú estáis demasiado borrachos Dejadme a mí los soldados Si crees que voy a dejar pasar una oportunidad de matar a Atenienses La borracha eres tú Vale, pero gente Esto será para mañana Esto será para mañana Borracha yo ¿Cómo puedes detener eso? Esto ya será para mañana Son las 9 y hay hambre Vale, gente Ya llevamos 6 horitas Por favor Repetitad A ver, gente ¡Lobo! Soy... ¿Qué pasa? Cuéntame ¿Qué te he dicho de hablar así? ¡A que te pego! Pégame Venga Aquí te espero Coño Un poli O mando con un poli Anda, gente Ser majetes Ser buenos Portarse bien Hacer ese tipo de cosas maravillosas Que tantos os gustan Ya, este...